Hola. ¿Qué pasa? ¿Dónde me visitas? Pero no, yo tengo gracias. Esa yo no lo traje para usted. Oiga, ¿qué hace usted aquí tan comprando, en mi casa? Yo vine a visitar a ella. Esa es mi hija. Yo no soy hija de usted. Oye, cállate. A mí no me mande caída, yo no soy hija de usted. Yo estoy hablando contigo. Aquí no puede venir. Espérame. Con lo que quiero, con respeto, tú eres mi papá. Siempre me ha salido la gente que viene a visitarme. Oye, pero tú lo que tienes que hacer es hablar con la hija tuya. Y ponerle en su puerto. Que no soy ni la novia de la mañana y ya ella está recibiendo a hombres aquí en la casa. ¿Pero cómo? ¿Qué hombre? ¿De quién es que tú me estás dando? ¿El novio de ella es Miguel Ángel? ¿Qué novio ni qué novio? ¿Ese es su novio? No, pero ella no puede tener novio. Esa muchacha lo que tiene que hacer es irse a estudiar. Y dedicarse a hacer un futuro y después que piensen eso. ¿Pero por qué es que tú actúas así? ¿Por qué es que tú no eres el papá de ella, William? Pero le recuerdo que usted es su padrastro, no su papá. Y si su mamá necesita estar con mi hermano, Usted no tiene que meterse en eso, creo yo. Para que tú veas que yo no soy tan malo, yo te voy a dar el chance de que tú vayas allá a mi casa y le diga a ella que tú te tienes que ir con motivo de trabajo y que tú no sabes cuándo regresa. No, pero ¿cómo yo me voy a ir así? Y tú estás mal de la cabeza porque me estás amenazando con una pistola. Y tú, ¿cómo estás? Bien. ¿Me traes tus papitas? Sí. Gracias. Vienes para hacer por aquí a verte un rato. Ah, iba a ser de una clase ahora. No traje. 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 Oiga, pues. ¿Qué hace usted aquí tan temprano en mi casa? Yo vine a visitar a ella. Esa es mi hija. Yo no soy hija de usted. Oye, cállate. A mí no me mandes a caer. Yo no soy hija de usted. Yo no estoy hablando contigo. Aquí no quiero venir a nadie. Que respetame. Que no quiero que respetame. Usted no es mi papá. Siempre me ha seguido la gente que viene a visitarme. Oye, pero. Eso, llévatelo. No. Esa es mucha... Escúzame, escúzame. Esta es mi casa. Esa es la muchacha. Lo que trae para estudiar. Yo no quiero a un hombre aquí enamorado de ella, ni novio, ni que nalga. ¿Se entiende? Así que por donde usted mismo vino, por favor, váyase. No, no, no. Yo vine a traer eso. No, no, no. ¿Qué es usted? Váyase, váyase. 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 ¿Y qué es lo que te está pasando, William? ¿Por qué tú vas a hacer que se vaya así? Porque usted no está para tener novio, ni amores, ni nada. Deja de estar aceptando a hombre aquí en mi casa. Esta casa no es de usted. Usted lo sabe. Cuando usted se casó con mi mamá hace como tres años, esta casa ya estaba aquí. Y usted no es mi papá. Para que le esté diciendo a la gente que usted es mi papá. Que cuando usted vino aquí ya yo tenía mi buen tamaño. ¿Y quién es que te mantiene tú? Mi padre me mantiene. Mi padre. Claro que si usted cumple aquí con lo de la casa porque usted está con mi mamá. Conmigo usted no tiene que meterse. Es yo lo que te voy a decir a ti. Deja de estar aceptando a hombre aquí. Que usted lo que tiene que ponerse es a su clase, a su universidad y a su futuro. Yo estoy estudiando y también tengo a mi novio. Ah, ¿es un novio tuyo? Claro que sí, que novio tuyo. Bueno, ya terminando voy porque... Yo no voy a terminar con mi. Ya yo te lo dije, voy a hablar con tu mamá. A mí que me importa hablar con mi mamá. Usted quiere que yo hablo con mi papá. Es que lo que usted está diciendo. A ver si tú quieras. Si no te vas de aquí de la casa. No me voy entonces. Deja de su oficio mejor. Deja de su oficio. Deja de su oficio. Me tiene bien alta ya coño. Me quiero ir de aquí. No puedo venir ni nadie a visitarme. Que Dios no me lo hace. Yo no sé que este hombre tiene conmigo. ¿Cuál es el escándalo que tiene Ireli? Y el otro allá. William. ¿Y ese escándalo que ellos tienen tan temprano? Así es. Dime. ¿Y ese escándalo que tú tienes? ¿Tú sabes? ¿Qué es lo que te pasa? No, yo no sé lo que está pasando. Explícame. ¿Qué está pasando? Sé que no lo tan temprano en la mañana. Tú lo que tienes que hacer es. Hablar con la hija tuya. Y ponerle en su puesto. Que no son ni las nueve de la mañana. Y ya ella está recibiendo hombres aquí en la casa. ¿Pero cómo así? ¿Qué hombre? ¿De quién es que tú me estás hablando? ¿Del novio de ella? ¿De Miguel Ángel? ¿Qué novio ni qué novio? ¿Ese es su novio? No pues. Ella no puede tener novio. Esa muchacha lo que tiene que hacer es. A estudiar. Y dedicarse. A hacer un futuro. Y después que piense en eso. ¿Por qué tú actúas así? ¿Por qué tú no eres el papá de ella William? Ni el papá de ella se mete en eso y se mete tú. Ah que yo no soy el papá de ella. ¿Y quién es que la está manteniendo a ella? Junto contigo. Pues ella me metió a vivir contigo cuando ella estaba grande. Pero eso no importa. Yo soy su padrastro. Ajá. Porque el papá de ella no le da nada. Yo le doy más a ella que lo que le da a su papá. Pero esa muchacha no me da de qué hablar a mí. Yo no entiendo por qué tú te pones así. Que no quiero hombre aquí. No quiero hombre aquí. Atrás de ella. Pero dime eso. Que tú no quieres hombre en la casa pero no digas que ella no tiene que tener novio. No. Que no. Un rastrero. Un sinvergüenza. Hombre sin futuro. Oigan. Ella es lo que tiene que ponerse a estudiar. Pensar en un buen futuro. En lo que va a preparar para mañana. Tú te has chapado a la antigua. Tú estás en los clientes de antes. Tú quieres buscarle novio a ella. Cuando tú no eres su papá. Discúlpame que te le doy. Pero tú no vas a seguir contradiciéndome. Claro que te tengo que contradiciéndome. Porque es que ella es hija mía. Pero qué importa. Es mía también. No es hija tuya porque tú no la hiciste. Ah. Pues entonces que se vaya de la casa. Y yo también te voy a mantener a ti. Si ella no es hija mía. Porque yo no soy el que le busco la comida y todo. Pero esas no son formas de tú hablarme a mí. Tú te entiendas raro. No. Tú lo que tienes que hacer es respetarme a mí. Y yo te estoy diciendo a ti. Háblate con ella. Que no me acepte hombre aquí. Y si la veo por ahí. Mi noviecito ese. No le diga nada. Yo si no voy a hacer por eso una vergüenza. Es que las cosas no son así. Porque. Porque yo no quiero que ella tenga novio. Por ahora no. Por ahora no. Pero esa muchacha es mayor de edad. Y qué importa. Claro que importa. Porque ella es mayor de edad. Ella puede hacer lo que ella quiere. Eso no tiene nada que ver. Si fuera un hombre de responsabilidad. Pero un carajito ahí. Que ese cuando viene a ver no sabe ni bañarse bien. Tú no puedes hablar así de ese muchachito. Si tú no lo conoces. Yo conozco a todo el mundo por aquí. Y quién es el hombre perfecto para ella. Yo. O sea tú te quieres. No, no. Escúchame. Que yo sé. Que ella tiene que buscarse un hombre perfecto como yo. Yo iba a decir que sé que ella te gusta la hija mía. No, no, no. Que ella tiene que buscarse un hombre perfecto así como yo. Corregirte, verdad. Así es. Escúchame. Tú no eres tan perfecto porque mira cómo estás actuando. Yo lo que estoy haciendo algo por el bien de ella. Que después tú me lo vas a agradecer en un futuro. Yo no te voy a agradecer. ¿Tú sabes por qué yo no te voy a agradecer? Porque si ella estuviera haciendo algo malo. Pero no está haciendo nada malo. No, ella no está haciendo nada malo. Y te me puedes retirar. Te paso a retirar porque yo estoy barriendo. Tú lo que estás de apoyadora. Claro que sí. Ella es igualita que tú. Es mi hija. Tengo que apoyarla. No me importa. Esa es tu manera de hablar. Y tú lo que tienes que hacer es. Tú me respeta si no se van a ir a dos de aquí de mi casa. Ya lo sabes. El que sigue respeto tiene que respetar. Ya te lo digo. Ya te lo digo. Que no veas yo ese muchacho otra vez aquí. Está en Miguel Ángeles. No sé quién es. Porque también no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer conmigo. Sigue de apoyadora. Exactamente. Cuando la agarre y se la lleve. Y la ponga a pasar hambre por ahí. Tú vas a ver. Apoyadora. Seguese de ahí. El dejo. Miguelina. Buen día William. ¿Qué lo trae por aquí? Buen día. Tenemos que hablar seriamente. Dígame esto. Para escucharla. Tú te quieras. Se trata. Del hermano suyo. ¿Qué hizo mi hermano ahora? El hermano suyo. No espera ni que el canta el gallo. Está ahí a mi casa. Enamorado de la hija mía. De Irelia. Yo no sé decir que ellos tienen amor o lo que sea. Pero. Habla con el hermano tuyo. Que yo no lo quiero allí en mi casa. Esa muchacha no está para tener novio. Ni amor. Ni enamorado. Ni nada de eso. Por ahora. ¿Y por qué usted dice eso William? Porque yo supongo. Que ella es mayor de edad. Y mi hermano también. Y ella tiene derecho a tener una relación o no. Pero ella no se pertenece aunque sea mayor de edad. Porque ella está. Bajo mi. Protección. Pero le recuerdo que usted es su padrastro. No su papá. Y si su mamá le acepta. Estar con mi hermano. Usted no tiene que meterse en eso. Creo yo. Ah que yo no me tengo que meter. No. ¿Y por qué tú lo dices? Porque yo soy padrastro. No. Eso no tiene que ver. Yo soy el que la mantengo. Y le doy todo a ella. Pero que ese no es deber de usted. De venir a reclamarme a mí. Porque mi hermano es adulto. Y sabe lo que hace. Bueno. Te lo estoy reclamando a ti. Porque él no vive aquí contigo. Claro. Pero que usted no tiene que venir a reclamarme. Ander yo sé que mi hermano es adulto. Y sabe lo que hace. Y si ella está con él. Son problemas de ella. Ni de usted ni mío ese problema. No. No. Yo te lo estoy diciendo. Para que tú hable con él. Para que se viste un problema conmigo. ¿Entiendes? No. Esas no son las formas. Usted sí tiene que hablar con ella. Y decirle. Y con mi hermano. Para que mi hermano no vaya tan temprano. Pero si ellos tienen una relación. Ellos saben lo que hace. Y usted no tiene que meterse en él. ¿Tan temprano? Claro. Usted puede hablar con él. Y decirle que no vaya tan temprano a la casa. No, no. Yo no lo quiero ya ni por la mañana. Ni de tarde. Ni de noche. Ni en ninguna hora. Es que yo no quiero que vaya ya. Ni de noche. Y si ellos tienen amores, como me dijo ella. Por que se oído de eso. Que se buscan otra novia. Por que yo no voy a aceptar eso. Oye, ahora. Esa mujer está estudiando en la universidad. Y cuando ella sea profesional. Que ella sepa lo que quiere. Ahí sí habla. ¿Y por qué ella está estudiando ella no puede tener un novio? No. ¿No quien es usted para prohibir eso? su papá. Pero le repito, usted es su padrastro, no su papá. Es lo mismo, es lo mismo, porque yo sé que lo mantengo. Cuando hay que comprarle un libro, ropa, lo que sea, yo sé que se lo doy todo a ella, y ella tiene que hacer lo que yo diga a él. Entonces yo le voy a hacer una pregunta, ¿y cuál es el motivo que usted no quiere que ella sea la novia de la hermana? ¿Por qué no? Tú me excusas, pero el hermano es tuyo. No es un muchacho que tenga responsabilidad, yo creo que ni trabaja en el Senado. ¿Cómo usted sabe que él no tiene responsabilidad? Bueno, porque yo sé, yo soy un hombre maduro, y él vivió en calle, y tengo demasiada experiencia. Usted lo dice, porque usted no quiere que él tenga nada con su hija, como usted dice, pero mi hermano sí es responsable, y tiene un buen trabajo. Ah, pero yo lo que voy a hacer fue que estoy contigo. Claro, porque usted no tiene motivo de venir a mi casa a decirle a mi hermano, y a cuestionarnos de que si él puede tener o no tiene novia. Mira, tú no quieres entender nada de lo que yo te estoy diciendo. Yo pensé que nosotros íbamos a tener una conversación, que tú me vas a decir, ok, pero tú lo que me estás contradiciendo. Porque ella es grande y sabe lo que hace. Usted tiene que hablar con su mamá, con la mamá de su hija, como usted dice, y decirle las cosas como son, y hablar con mi hermano para que él no vaya tan... Pero ¿y por qué que tú dices con la mamá de mi hija, como yo digo? Y no es hija mía. Según usted, pero a lo que yo he escuchado, usted es su padrón. Yo no quiero, oye. Usted, cuando su mamá tenía esa muchacha, fue usted que llegó a su casa, creo yo. Eso no importa, esa casa es mía, igualito, es de ella, lo que sea, pero es mía, y el que manda allá soy yo, el hombre soy yo, el que trabaja y busca la comida y todo soy yo. No, pero usted coge un puerto bien grande en esa casa. Oye, ya. Pero es que la mujer de usted no tiene control allá, el control lo tiene usted, total, ¿verdad? Claro. Mire, si usted vino a discutirme cosas que usted no tiene, no tiene sentido ni tiene razón, usted se puede ir, porque mi hermano es grande y sabe lo que hace. Te lo estoy diciendo, habla con tu hermano que no lo quiero por allá, para que se evite un problema conmigo. Te lo estoy diciendo, vea, que no quiero tener problemas con usted. No, es que usted lo tiene que tener. Ah, pues que sí. No, es que no le pertenece a usted, venía a reclamarme su amén. Ah, pues está bien, yo voy a hablar con él, si tú no quieres aconsejarle que deje de ir a mi casa. Sí. Ya lo sabes. Oh. Tú una excusa que te vino a decir esto, pero tenía que decirte, y si tú no hablas con él, pues se lo digo yo. Bueno, pues diga a salud usted, porque ella es grande y sabe lo que hace usted, y son adultos, ustedes pueden hablar de hombre a hombre o no. De hombre o no, es un muchacho. Para usted sí. Es un muchacho, y me voy. Uy, qué es lo que usted se ha creído. No, pero ni dueño de ella, que sea él, ahí venía a reclamarme cosas, no, pero. Estoy loca por inmediato, que iba a poder hablar con mi papá. ¿Y qué es lo que tú estás formulando ahí, calla? Explícame, dime. ¿Cuál es el escándalo que tú tienes conmigo? Tan temprano, yo no entiendo. Ah, bien, marito, ese de usted, que yo no sé lo que le está pasando ahora conmigo. Mi granja vino a traerme una papita y lo hizo ahí como un perro de aquí. Ah, allá fue a traer a darme querella, decir un poco de cosas. Sí, dice que yo es lo que me tengo que poner estudiar. Mami, usted sabe que yo me levanto temprano porque tenía que hacer una tarea. Y ese niño vino a traerme un agrado. Yo no le voy a botar de aquí. Además, usted sabe que yo tengo mucho de novio con él. Y este hombre se acaba de enterar. Y anda como un bulto loco que me tengo que poner para el estudio, que sé yo qué. Pero tú sabes que él también quiere un bien para ti, que él quiere que tú estudies, que seas una mujer de bien. Y eso es lo que él quiere, más nada. Mami, ¿usted no conoce a Miguel Ángel desde hace mucho? Claro que lo conoce, yo se lo dije. Yo tengo una discusión con él allá atrás. Ajá, pero entonces dígame usted, está bien, yo me estoy poniendo para mi estudio. ¿Y cuántas veces yo he dejado, o sea, cuándo yo he dejado estudiar para ver con Miguel Ángel? Yo le dije, pues esa muchacha no me da a mí de qué hablar, y ese es un muchacho bueno. Y yo te está actuando raro, ¿por qué no te metes en eso? ¿Por qué ni su papá se mete en eso para meterse tú? No, es lo que estoy diciendo, que papi no me da nada, que me mantiene él. ¿O será que se coge los cuantos con mi papá amando? Yo no sé con lo que le pasa a William, él está actuando raro, porque yo no sé. Él está actuando como un padre sobreprotector. Y al final él no es tu papá. Eso es lo que le estoy diciendo, mire, usted va a tener que ir con el marido de usted. Porque cuando, claro que sí, mami, para que me suelte, yo no salgo de la casa. Eso no me puedo ver que yo se vea, nadie me puede saludar en la calle, ningún lado no me puede saludar en la calle. Porque él se pone, no, que tú no tienes que estar saludando a nadie, que se yo, que vete para la casa. ¿Qué es lo que le pasa a él? Porque él no era así, yo no sé, de la noche a la mañana él se ha puesto así, actuando raro. Eso es marido, y usted te tiene que saber. Claro que es mi marido, y tenemos mucho tiempo. Yo le dije, pero es que cuando tú y yo nos metimos a vivir, ya yo estaba con mi hija y mi hija estaba grande. Y mi hija mayor de edad ya sabe lo que hace, no te metes en eso. Pero lo que sí, por allá tuvo una discusión, allá atrás, el patio. Yo no sé lo que usted va a hacer con él, no me gusta que me esté limitando. Yo soy de una muchacha que no se mete en problemas con nadie. Estoy discutiendo en el vecino de la escuela. Y tengo a mi novio donde hace mucho, y ahora él viene a querer, que termine con él, me dijo. Yo voy a hablar con él. Y yo no voy a terminar con Miguelán. Nuevamente, vamos a tener una conversación muy seria. Porque esta situación no puede ser, yo no puedo esperar a que ustedes se maten aquí los dos. Es tontería, porque eso es tontería. O sea, no me la acosa en cara también, que es el que me mantiene. Porque habla usted para comer. Yo le dije a mi papá que me mande a mi cuarto, pero entonces para yo comer. Yo le dije a él, pero ni el papá de ella se mete en eso. Yo no sé por qué tú tienes que meterte en eso, las cosas no son así. Mira, le voy a decir algo. Y yo digo, bueno, usted tiene que respetarme a mí para que yo lo respete. Claro. Porque él y yo nunca nos lo hemos llevado mal, pero en esta situación no tiene razón. Mira, mami, le voy a decir algo. Si usted no hace algo con ese hombre, o si él sigue así, porque está bien, se la voy a dejar pasar, porque él se está poniendo de hace parte de día así. ¿Usted me entiende? Donde que se enteró que yo tenía novio. Ok, se la voy a dejar pasar. Y si esta vaina sigue así, voy a llamar a mi papá que me venga a buscar. No, no, no te preocupes, que yo voy a hablar con él, para que a ver cómo, a dónde vamos a llegar con esta situación. Hasta me mandó a casarme también. Yo agarro y me voy, de aquí. Claro que sí, que si yo no le voy a votar a Miguel Ángel, que agarre y me cace entonces, porque aquí no lo traiga. Aquí es que tengo que traerlo, porque yo no me voy andando en los callejones. Yo voy a seriamente con él, déjame ir a montar un café, porque ya esta pelea tan temprano me deprogramé, deprogramar. A mí también. Miguel Ángel, pero tú no has ido a desayunar allá a la casa, yo te lo tengo tapado allá y desayuno. No, yo no quiero desayuno ahora, yo voy en la tarde, yo voy para allá. Oye, ahora, pero yo sé por qué tú estás así. Porque ella fue el padre de Ireli, la novia tuya. Él fue allá, como que tiene una autoridad sobre ella, que yo no entiendo. Sí, ese hombre me corrió de su casa esta mañana, y como que si yo estuviera haciendo algo malo. Ah, pues también te corrió de allá. Sí. Porque por eso me dijo, Ireli, que tú fuiste tempranito allá, y que él no te quiere allá, y vino a decirme a mí, que te aconsejara a ti que él no te quiere allá en su casa, ni quiere que tú tengas amores con esa muchacha. Pero que él no debería meterse en eso, porque él no es el papá de ella, y incluso yo no estoy haciendo nada malo con ella, yo lo que voy a visitar a veces a ella. Ajá, eso digo yo. Entonces, pero mira, yo le vi una actitud a ese hombre, que yo lo encuentro como raro, como que, como de un hombre celoso, como que no quiere que esa muchacha tenga a nadie. Sí, yo también me di cuenta de eso, y yo voy a hablar con ella, a ver qué drama trae él, porque no me gustó eso, que él se haya puesto así, yo nunca lo había visto así a él. Ajá, eso digo yo. Entonces, si él no tiene autoridad sobre esa muchacha, y ustedes son novios, y no tiene que meterse en eso, porque ustedes son adultos. Y yo diría que la que debería de meterse en eso es su mamá. Y ni la mamá me dice nada a mí, porque yo voy a verse para allá, y me siento hasta con la mamá ahí a hablar. Oye, y entonces si ella no lo hace, ¿por qué hace eso? Te estoy diciendo que él tiene como esa actitud de un hombre celoso, como que si estuviera enamorado de ella, ¿será? Eso no me gustó, que ese hombre me haya corrido. Yo ni siquiera pude hablar con ella, ni nada, nada más le pregunté, ¿cómo tú estás? No, salió ese hombre del más allá, que me vaya, que me vaya. No, pero tú tienes que tener cuenta y hablar con ella, a ver qué es lo que está pasando. Es que ese hombre no tiene que venir a mi casa a hablar en ese tono, a mí, y como él me habló así, yo también me le sé y le dije que ustedes son adultos y saben lo que hace, que no tiene que meterse en nada de eso. Pero él es muy abusador, de verdad, porque me corre de su casa y también viene a reclamar para tuya, ¿no? Sí, dije que no, porque él vive contigo, y yo le dije, pero que, ok, él vive conmigo, pero que él sabe lo que hace. Claro, porque, ajá. Entonces tú tienes que hablar con ella o hablar con la mamá y decirle a la mamá que él vino aquí a mi casa a reclamarme y a decirme a mí que te dijera a ti que no, no fuera ella a su casa. No, pero yo no voy a dejar de ir para allá porque yo no estoy haciendo nada malo y tú lo sabes. No, tú no estás haciendo nada malo, pero si tú vas a ir para esa casa, tú tienes que ir con cuidado porque como él está así de revés, le puede hacerte algo. No, pero yo voy a hablar con Irelia primero, antes de yo ir para allá, antes de que ese hombre me vaya a hacer algo a mí por ahí porque él está como rabioso así. Claro, te estoy diciendo que está como un hombre celoso, como si él estuviera celoso, que él no quiere que ella no tenga nadie. Entonces yo supongo que si ella, él es el esposo de su mamá, él no puede meterse con ella. Claro, él no puede estar celándola a ella ni nada. Digo yo. Pero mira, por eso te digo, habla con ella, ten cuidado porque ese hombre está rabioso. Está bien. Y tú no sabes para lo que él pueda dar. Sí, entonces después si me da un mal golpe por ahí, yo no quiero problemas con él. Ya lo sabe. Cuídate y que no te metan problemas. Está bien, yo voy ahora para casa a comer. Dios mío, pero yo tengo que hablar con Irelia urgentemente. Miren, señor Wilberto, yo le escribí para que viniera aquí porque hay un tema sobre el hijo de usted, sabe que el esposo de mi mamá, que quería hablar. Mi mamá no sabía que yo le iba a llamar, pero ahora que estamos aquí los tres reunidos yo le dije que iba a hablar con usted porque el hijo de usted se está comportando medio extraño conmigo. ¿Cómo así? Miren, usted sabe que cuando mi mamá se juntó con él, ya yo estaba y tenía mi tamaño, ¿verdad? Sí, claro. Ok, entonces ahora yo no sé qué le está pasando al hijo de usted, que aquí no me puede venir a visitar a nadie a mí. Está actuando raro. Yo entiendo que él quiera, que ella quiere, que ella estudie y todo eso, pero él está actuando muy raro. Está tomando esa traducción que nos ve como que él es el papá de ella y él no es el papá de ella. O sea, como que se está sobrepasando en su papel de padrastro. Está tomando celando la de la ciudad. Sí, mire, le voy a explicar. Yo tengo un novio. Usted sabe que yo soy mayor de edad. Este es para mis estudios. Usted como papá de él, cuando viene aquí, sabe que yo estoy concentrada en eso, ¿verdad? Entonces yo no sé por qué se enfoca tanto, no, que tú tienes que estudiar. Yo estoy estudiando y también tengo mi novio y vendí hace mucho, mi mamá lo sabe. Él se enteró en este día, o sea, hoy, y ese hombre se puso como loco. Él vino a traerme un agrado esta mañana y agarró y lo sacó como si fuera un perro de aquí, de la casa. Le dijo que no volviera más. Usted es como un hombre celoso. Y a mí me dijo que tenía que dejarlo obligado. O que me fuera de aquí, que me fuera de la casa y me mandó a casa. Usted sabe que esta casa es de mi mamá también. Y él dice que la casa es de él, que nosotros no tenemos que salir. En caso de que no queremos hacerle el caso, lo que está diciendo. Esta casa es mi mamá, porque la de esta casa me la dejó el papá de ella cuando yo me dejé. Entonces él está tomando esas atribuciones que no debe. Y esta mañana tuvimos la discusión aquí en el patio, por eso mismo. Pues yo le estoy diciendo que no se meten en eso, porque si el papá de ella no se mete, ¿por qué él se va a meter? Bueno. Entonces me gustaría que usted hable con su hija y lo entre en razón, porque la cosa no se va. Si esta situación sigue así, mira. A cada rato, me dice que si me ve con alguien en la calle, me va a hacer pasar una vergüenza. Que si ve a un hombre saludándome, le dice un vieje cosa. Y a mí también me manda para la casa, a jalones, como si yo fuera hija de él. Está bien que él es marido de mi mamá. Me echa la cosa en cara de que quien me está manteniendo. Él le da para la comida a mi mamá y yo como aquí porque mi mamá es la que cocina. Entendió, pero mi papá también me manda mi dinero. Cosa que dice que no me manda y que no me mantiene. Eso es mentira. Él está equivocado. Es que yo entiendo que él quiera protegerte porque como padrastro, como esposo de tu mamá. Pero se está pasando porque si no, tú tienes una vida propia que tú puedes tener tu novio y cosas. Él no tiene que meterse en eso. Ahora si él ve, quizás que el muchacho es de mala conducta. Él puede darte un consejo, decirte esto, pero no así. Pero él no lo conoce. Ese es el caso, que él no lo conoce, ni sabe ni siquiera quién es. Él ha visto para decir que ha venido por aquí, pero ya siempre es Miguel Ángel se está yendo. Y hoy lo encontró en la puerta y me echó por un lado a mí. Y comenzó a decir un reguero de cosas y me dijo, cállate tú. Está mal, está mal. Y eso que tú dices que lo ves como medio celoso. Bueno, digo yo, celoso como padre. Porque no puede ser como otra cosa, ¿me entiendes? Yo no sé cómo que él está celoso. Yo el caso es que yo quiero que usted hable con su hijo, lo deje entre razón. Porque si él sigue con esta situación. Lamentablemente, el que se tiene que ir a la casa es porque es que está a casa mía y yo no voy a botar a mi hija de la casa por él. Ni modo. Eso está claro, que él tiene que razonar y pensar. Él llegó aquí, la casa estaba. Él no puede decir que está a casa mía, porque esa casa no es él. Él no clava un clavo en esa casa. Él no está aquí ahora mismo. Si usted quiere, usted lo ve por ahí, pero él no está aquí. Yo no, pero yo voy a dar una vuelta por ahí. Yo sé pues dónde anda. Anda en este jornado por ahí, porque es lo que anda como rebelde hoy. Yo no sé, se paró con los apellidos atravesados. Yo voy a tratar de hacerlo entender. Te preocupaste tú, que no puede. Después usted te... Yo iba a hacer tareas esta mañana y... Claro, no puede hacer la clase con esa presión. Yo no he llamado a mi papá porque no quiero que esto pase. Usted sabe cómo es mi papá. Lo llame a usted para que como eso se dijo, usted le ponga atención. Yo lo voy a llamar a mi papá. Sí, puede haber problema entre ellos. Va a haber problema. Porque mi papá no sabe lo que está pasando aquí. Entonces, ya me ha hecho pasar varias vergüenzas. No sabía cómo recibe esta situación. Por eso lo llamé a usted a ver si usted puede, porque a mi mamá, él no le va a hacer caso. Yo hablé con él ya, pero voy a volver a hablar con él. Si lo voy a decir, déjeme lo mismo. Porque yo lo voy a hacer entrar en razones. Que él tiene que también cuidarte por no pasarse así de esa forma. Claro que sí. Yo voy a llegar allí a ver si lo veo. Que deben estar de donde los muchachos ahí jugando domino o algo. Vaya. Cuídense. Y déjeme eso a mí. Muchas gracias. Ok. A ver si un marito tuyo quiere entender que yo no soy hija de. Que se deje de tomar atribuciones que no son. Oye William. Dí a usted. La bendición. Ya te bendiga. Yo te andaba buscando a mi hijo. Dígame. Sí, yo le dije a tu esposa que posiblemente yo te encontraba jugando dominio, pero pregunté allí y me dijeron, yo lo vi que duro por el callejóncito, yo te ando buscando para darte un consejito, oye, yo entiendo de que tú le tomes mucho cariño, es tu hija prácticamente porque tú la criaste desde que ella estaba ya con un buen tamañito para acá, pero tú tienes que razonar y evitarte un conflicto con el papá de esa muchacha, porque ella me estaba dando una queja de que tú te estás como sobrepasando de sobreprotegerla, ella ya tiene su edad, ya ella puede tener novio, como que no, entonces tú le dices que van a tener hasta que irse de la casa, ella sigue aceptando a esa muchacha, entonces tú tienes que entender también que esa casa, tú vives en ella, pero no es tuya, tú llegaste ahí y esa casa estaba hecha, y es de esa muchacha y de esa mujer, tú tienes que cambiar, razonar, yo no debo hacer eso, porque te están dejando que vivas ahí en esa casa, pero no es para que tú te creas que la casa es tuya, y trata a esa muchacha así, o ya están pensando mal, están pensando que tú estás medio celoso, y eso son cosas que no se debe, tú no debes permitir eso. Pero y, y usted estaba allá en mi caso. Sí, yo iba pasando y ella me llamaron, y me estuvieron contando. Esas mujeres se pusieron a darle quejas a usted, como no es. Bueno, pues eso fue lo que ella me dijeron. No, no, lo que sucede es que ella, tiene un enamorado ahí, o un novio, no sé. Sí. Pero que eso es un muchacho, que es un carajito, y usted sabe, que Ireli, está estudiando. Eso, esos muchachos, la sacan de, 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 de casillas, como dicen, de las líneas, de, de, de la línea correcta, de los estudios, y, y está enfocado en una meta. Entonces, yo le estoy diciendo a ella, que se olvide de eso por ahora. Y ese muchacho no amanece bien, y se aparece allá, de que llevándole papitas y vainas. ¿Qué es lo que anda un rastrerito jodiendo, de que Dios amanece atrás de esa muchacha? Para descontrolarla. Por eso es que yo digo que Dios sabe hacer su cosa. No te ha dado hijo, porque a lo mejor tú vas a salir un papá medio demasiado enredado. Porque tú, tú tienes que entender que son jóvenes, y que ya se va a buscar un viejo, que tiene que ser un muchachito de esos, de esos que dan por ahí. Y olvídate tú, porque ella puede seguir estudiando y tener el novio. Tú dices que la descarrila de, de los estudios. Pero no, ya esta vida está así. No es como antes, que las muchachas estudiaban hasta los veinte y pico. Y entonces era que se casaban. Cuando veía la muchacha, ella quiere casarse. Y tú te puedes oponer a eso, que esa muchacha no es tuya. No, no, mía, pero usted sabe que yo la quiero como una hija. Simplemente yo lo que quiero es que ella se maneje diferente. Que ella no se troche su futuro, porque está ahí enfocándose en hombres. Y yo le estoy diciendo que eso está prohibido por ahora. Después, cuando ella se haga profesional, que ya ella sepa lo que quiere. Ya la cosa es diferente. Yo lo que estoy es cuidándola. Y su madre y ella están mirando la cosa como no es. Yo simplemente le hablé como un hombre a ese muchacho. Y lo boté de la casa, para que no esté jodiendo. Entonces, está bien, tú eres el que vive en esa casa. Pero no con tanto derecho para tú decir quién entra y no entra en esa casa. Así no, porque si ella le han dado el permiso a ese muchacho de visitarle. Tú no puedes decirle, aquí no venga. Porque se está interpretando, se está mal interpretando la cosa. Y van a hablar con el papá de ella. Y te va a llamar y pueden tener un conflicto por eso. No, lo que pasa es que la mamá es una apoyadora también. Cuando viene ahí te bota esa mujer. Porque ella no va a dar la hija por ti. No, que botaña, botaña. Esa mujer no tenía que estar diciéndole eso a usted. Porque está bien, usted es mi papá. Pero, ¿qué? ¿Usted va a resolver nada cuando está diciéndome eso? No, yo te si tú quieres coger. No, yo voy a seguir diciendo igual. Ah, bueno, pues allá tú con la consecuencia entonces. Porque en realidad, ella lo que están pensando es mal de ti. Porque hay papás y que ha pasado igual a sí mismo. Se ponen en medio de que protegiendo y es porque está interesada la muchacha. Y yo no creo que tú vas a salir tan sinvergüenza y charla tan. Mire, adiós, ¿eh? ¿Cómo va a ser? Bueno. ¿Usted cree que habiendo tantas mujeres, me voy yo a fijar en esa muchacha? Pues esa muchacha la quiero yo como si fuera yo que lo hubiera hecho. Adiós, carajo. Yo espero que sea así. Ahora tú tienes que cambiar esa actitud. Tú dices que no, que todo. Pues tienes que cambiar esa actitud. Porque ella que me llamaron a mí es porque andan buscando solución. Porque la mamá te quiere. Ella no quiere el conflicto entre la hija y tú. Tienes que recapacitar. Bajarle, bajarle como dicen los muchachos. Bajarle dos, bajarle diez. No sé, cien. Lo que tú quieras. Pero bajarle algo. Sí, sí. Ya. Está bien, está bien. Ya está bueno lo que usted me dijo. Hablamos ahorita. Yo en la noche paso por allá por su casa. Bueno. Yo espero que tú pienses en esa situación y busques una solución. Sí. Cuídense por ahí. Ok. Mujeres dando querella. Irelia no va a tener ni pretendientes mientras yo exista y tenga la vida de ellas dos ahí. Porque como la mamá de ella es mía, ella va a ser mía también, quiera o no quiera. Es más, yo sé lo que voy a hacer ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, él fue allá y me dijo que le dijera a mi hermano que a tu casa no viniera, que él no quiere que tu hija tenga novio y que no quiere que tenga nadie. Entonces, tú sabes que nosotras somos mujeres y nos damos cuenta de la cosa. Tu esposo se está cogiendo atribuciones que no les corresponden, porque yo diría que ellos son adultos y saben lo que hacen. Yo solo dije a él que dejara eso, pero él no me hace caso. Entonces, tu esposo está actuando como si tuviera enamorado de tu hija. No, no, no. Claro. No, no diga eso. Lo que pasa es que él quiere estar como un padre sobreprotector, pero de ahí está enamorado de ella, no lo creo. Ah, pues sigue creyendo. Y más en los hombres, que tú sabes cómo son. Y además, la actitud que fue a mi casa a reclamarme es como si estuviera enamorado de tu hija. Entonces, por eso yo vine a hablar contigo y también hablé con el hermano mío para que él tomara cartón del asunto sobre eso. Pero dime, ¿qué es lo que le está pasando a Wiggy? Yo voy a tener que hablar con él seriamente otra vez, porque ¿cómo él va a tomar ese abuso de ir a tu casa y decirte cosas? Ya lo sabe. Fue ayer y me dijo que le dijera a mi hermano que él no lo quiere aquí. Que él no quiere que tu hija tenga novio, que no tenga amigos y que no tenga niña. Pero yo se lo dije a él que no se mete en eso, que ni su papá se mete para ver iniciar a meter. ¿Qué es lo que le está pasando a él? Y yo le dije a él que eso no son asuntos que a él le pertenece. Claro. Que la que debería de ir a mi casa a reclamarme a eso eres tú, no es. Incluso, oye, él se alteró tanto que los vecinos me estaban preguntando qué era lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que le está pasando a William? ¿Por eso te está dejando loca a mí con lo que me está diciendo? Por eso te está diciendo que yo veo que con la actitud que él tiene ahora él como si te hubiera enamorado de tu hija y como si te hubiera celoso. Él tiene unos celos, pero yo no sé si son celos de padres o de adultos y todo, pero ahora me está poniendo sospechosa la cosa porque yo no entiendo. Yo no creo que esos celos sean de padres, ¿no? Así que tú tienes que investigar y leer bien lo que está pasando. Claro, porque es que te estoy diciendo que él tiene una actitud rara. Eso es lo malo, desde que se viví con hombres ya tú teniendo tus hijos grandes, hija hembra. Y también me dijo que esta es su casa y que aquí manda él. Esta casa no es de una casa mía que me la dejó el papá de ella. Así mismo me dijo, esta casa es mía y yo mando ahí, ella tiene que hacer lo que yo diga. Y yo le dije que él está equivocado porque él no puede actuar así de esa manera. Por ese lado él y yo ahí no, porque él a mí no me manda, porque yo soy mayor de edad. Por esta mañana tuvimos una discusión en el partido. Si usted quiere que lo respete, usted tiene que respetar también. Claro. Y también hablé con el hermano mío y él me dijo que cuando él vino aquí, él lo votó de aquí, de la casa. Al voto le voy a venir yo dando a él, si él sigue con esa actitud. Yo voy a hablar con él seriamente. Gracias por venirme a decir. Pues mira, eso fue que vine para que te dé cuenta que esos celos no son de papá. Esos celos son de otra forma porque lo estoy mirando y uno conoce. Tú sabes que nosotras somos mujeres y nos damos cuenta de todo. No, no te preocupes que yo voy a tomar cartel en el asunto. Gracias por decir. Pues ya tú sabes, gracias por escucharme y fue a eso que vine. A ver. Gracias. 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 ¿Y qué hace usted aquí, señor? Me dio un susto. ¿Y qué usted viene a hacer para acá? Porque tú y yo tenemos que hablar seriamente. De él, ¿y me viene usted a hablar a mí? Ah... ¿Qué tú comes que adivina? Guayaba. Guayaba. ¿Tú cómo que te estás jugando conmigo? No, yo no estoy jugando con usted, ¿no? Yo simplemente estoy con Irene de buena manera. Yo no le estoy haciendo nada malo a ella. Pero hay un problema. Que yo no quiero que tú estés con Irene. ¿Y por qué? Si yo a ella no le estoy haciendo nada malo ni a usted tampoco. Además, yo me la llevo muy bien con su mamá. A mí no me interesa. Aquí el caso es que Irelia no puede ser para ti. Irelia va a ser para mí. Usted está relajando. ¿Tú mueves cara de que yo estoy relajando? ¿Tú estás enamorado de Irelia? Todo el tiempo me ha gustado. Y yo no quiero hombre para ella porque esa la estoy yo conservando para mí. Con razón. Usted está actuando de esa manera. ¿Entonces? ¿Pero es que usted no puede hacer eso? ¿Cómo usted se va enamorar de prácticamente de su hija porque es usted el que la ha criado? Ella no es mi hija. Ella no es mi hija. Ella es hija de mi esposa. Y yo la estoy manteniendo para mí. Y ella va a ser mía tarde o temprano. Quieras tú o no quieras. ¿Y si ella no quiere? Ella va a querer. Ah no, pero... ¿Y si yo quiero y le digo a la mamá de ella que... Tú le digo que ella te gusta a ti? ¿Tú te atreves a hacer eso? Claro. Porque que... Eso no puede pasar así. ¿Y qué? ¿Que tú me vas a intimidar con esa pistola? Mira, yo te dije a ti que vine a hablar seriamente juntos. Estamos hablando. Vamos a hacer una cosa para que resolvamos esto aquí mismo. Dígame. Tú vas a recoger tu ropa y te vas a largar de este pueblo. No sé para dónde. Me imagino que tú tienes que tener familia en otro lugar. Te vas a ir de aquí. Vas a llamar a Ireli. Si tú quieres. Mira. Para que tú veas que yo no soy tan malo. Yo te voy a dar el chance. De que tú vayas allá a mi casa. Y le diga a ella. Que tú te tienes que ir. Por motivos de trabajo. Y que tú no sabes cuándo regresa. No, pero ¿cómo yo me voy a ir así? Usted está mal de la cabeza porque... Me está amenazando con una pistola. Porque usted tiene una pistola y yo me tengo que ir del barrio. No, no, no. Pero mira. Tú eres el que sabes cómo quieres que arreglemos esto. Mira. A ti te queda bien ahí un balazo. No, no, no. Tranquilo. Yo... Voy a hablar con ella y... Le voy a decir que yo me tengo que ir. Por un tiempo. Pero... Y mira. Cuidadito. Con tú cuando hables con ella decirle lo que está pasando. Porque mira. Si le dice a ella. Lo que yo te estoy diciendo a ti que haga. Te voy a buscar de donde quiera. Y te voy a matar. No, no, no. Tranquilo. Que yo hablo con ella. Ella me va a entender más. Pero... Que sea la primera y última vez que usted le enseñe esa pistola. No, no. Va a ser la última vez si tú te llevas de mí. Hace lo que yo te estoy pidiendo. Sí, sí. Yo voy a hacer eso. Tranquilo. No va a volver a pasar. Ya no... Voy a pisar más esa casa. Después que yo hable con ella. Ya no volvemos para allá. Tranquilo. Estamos hablando y tenemos la cueva. Sí. ¿Verdad? Bueno. Pues yo voy a ir con derecho. Y espero no tener que usarla contigo. No, no, no. ¿Entendés? Dar de eso mejor. Eh... Ya tú sabes. Me voy. Puedes ir allá ahora mismo si quieres. Habla con Irelia y dile lo que hay. Sí. Yo voy a ir una vez porque ya que... No hay de otra. Pues ya tú sabes. Me voy. Dios mío. ¿Qué hago yo ahora? Habla con Irelia. Estoy pensando. Irelia. 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 Ven acá. Déjame por favor. Eh... Que tú viniste ahora por acá. Porque tengo que contarte una cosa urgente. Yo no sé si te guste o no, pero... Lo que te voy a decir es importante y... Tengo que... Viajar para la capital. Porque un tío mío... Me llamó. Que... Me consiguió un trabajo para allá. Pero... ¿Cómo tú me vienes a decir eso ahora, Miguel? ¿En serio? Eh... Algo normal, ¿no? ¿Crees tú? Yo... Voy a trabajar por el bien de los dos. ¿Pero qué? Demasiado rápido. ¿Y... O sea, ¿cuándo te llamaron? Hoy me llamaron y... Me dijeron que tenía que ir mismo para allá para empezar en la noche. ¿Y qué es lo que tú vas a trabajar? Que tienes que empezar en la noche y tienes que ir con tanta urgencia. Es un trabajo... Tú sabes. Así yo te puedo mandar dinero de allá para acá. Es un... Restaurante tipo bar. Y... Tú sabes que ahí venden de día, de noche. ¿Y por... ¿Y por qué tú no te consigues mejor un trabajo aquí? Lo mismo que tú puedes hacer para allá. Lo puedes hacer aquí. Pero es que... Ya el trabajo está fijo. Yo no tengo que llegar ni meter currículo, ni andar buscando, no. Yo voy a llegar y de una vez voy al trabajo. Bueno... Yo... Si tú quieres, yo puedo ir con mi mamá a ver si me vas a irme contigo. No, no, no. Tranquila, eh. Yo... Mira... Yo voy a durar como que sea dos meses para allá, tres. Y... Voy a estar comunicándome contigo siempre. Y que aquí la cosa no está bien. Entonces... Yo no puedo ir contigo. Aunque a mami no le va a parecer la idea, pero... Yo no sé por qué tan rápido tú te tienes que ir. Tú me acabas de decir eso ahora mismo. Sí. Por eso, porque me dieron fue hoy. Yo no tengo la culpa. Es bien para los dos. ¿No crees tú? Sí, pero... Tú debiste, antes de aceptar, por lo menos comentármelo, ¿no? Después que ya tú dijiste que sí. Sí. Así no podemos después mudar nosotros dos juntos. Y no tenemos esa ladilla de tu padre atrás mío. Ni atrás de ti. También. Por eso quería irme contigo, pero... Tú todavía no me consigues un trabajo, pero... No sé. No sé. No te sé decir, pero... Si... Después yo me estabilizo ya, no podemos ir los dos. ¿No crees tú? Guau. Yo no puedo creer eso tan pronto. Yo tampoco me quería ir, pero... Me tocaba hacerlo. Ahora sí me voy a quedar yo trancada en esta casa sin nada que hacer. Y ahorita no me van a querer dejar ni hablar por teléfono contigo, porque tú sabes cómo es ese bendito padre atrás de los míos. No, pero tú lo puedes hacer escondido, porque... Dime. Si no puedes hablar conmigo por teléfono, imagínate, menos en persona. Y... El padre está tuyo, no está aquí, porque... Si no, me voy de una vez. No, ese es tu pirata. Ah, ok. Entonces yo voy a ir a bañarme y... Antes de irme, yo paso por aquí. Está bien, entonces. Está bien. Guau, pero qué extraño. Tan rápido hace un trabajo de la nada. Bueno. Le busqué dinero para que me mantenga lo mismo. Pero no, no, no. Yo no puedo creer que esta mujer se me haya traído este suavitel cuando a mí me gusta el otro, eh. Porque yo... Yo uso el del pote azul. ¿Por qué tú me traíste este suavitel? Con esa cara. Porque yo te dije que me traía el del pote azul, no este, mija. Mami, mire, eso tiene azul. Pero no es el que yo uso. Bueno, me equivoqué, entonces. ¿Y qué? Mami... ¿Usted no cree que William tenga que ver con que Miguel Ángel se vaya? De que a trabajar, de repente, así. Pero que se vaya, ¿para dónde? ¿De qué que tú me estás hablando? Pues él acaba de venir, rápido, de que... Que se tiene que ir a trabajar, que un tío de hoy lo llamó. Y que... Va a durar como dos meses. Y que se tiene que ir a bañar porque ahora mismo... Y yo, Bruno, acá hay esa rapidez que tú tienes, Íte. Y él, no, que... Es mejor porque él se va a ir para conseguir dinero. Y yo le dije que... Ahorita... El marido de usted no me iba a querer dejar por teléfono con él. Pero yo sé lo que era. Pero ve, yo sé cómo vamos a ver si él tiene algo que me dé. Vamos, ve. Bueno. Pero tú dijiste que iba a venir, Miguel. Sí, pero ya pasó un rato y tú no has venido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque si tú te vas a ir... Tú tienes... Sí. ¿Con quién es lo que pasa? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Y qué es la procura tuya, William? ¿Qué es lo que está pasando? Ese teléfono es mío. Tú sabes lo que yo hablé contigo. ¿Y a mí qué me importa? ¿Ya tú me tienes alta? ¿Dónde está tu mamá? Mamá me salió para la sirena. Mire cómo me jalonió ahí. Es que tú no me quieres respetar a mí, es lo que yo te estoy diciendo. Yo no tengo por qué respetarlo. Porque usted no es mi papá. ¿Entendió? ¿O quiere que se lo dibuje? Yo ni quiero ser tu papá, si tú supieras. Bueno, pues no lo sea. ¿Por qué usted no lo es? Es que yo no quiero ser tu papá, ni tu padrato, ni nada. Mire, ahora que estamos aquí solos, y mi mamá no está aquí. Yo quisiera que usted me diga, ¿Qué es lo que usted tiene conmigo? ¿Por qué usted no acepta que nadie venga aquí a la casa? Y votó a mí como un perro, sabiendo que es el novio mío. Usted se enteró, ahorita fue en la mañana, pero yo quiero saber, ¿Qué es lo que usted pretende? Porque esa va a mí de que usted quiere que yo sea profesional, antes de que me case, después, qué sé yo qué. Yo no lo creo, ese cuento. Lo podrá comer mami, la gente, por ahí, por ahí varios, pero yo no. Porque usted, usted prácticamente me está celando a mí. Y usted no puede celarme porque yo soy su hija Astarath. Usted está casado con mi mamá. Y usted y yo no somos nada. Entonces yo quiero que usted me cuente qué es lo que le está pasando a usted, que usted se está tomando atribuciones que no son. Mira cómo te ves a los niños, me duele la mano. Y yo te veo con mi novio que se va de viaje. Y yo no lo voy a volver a ver. Y usted agarra y me quita el teléfono así, dígame. ¿Tú quieres que yo te diga la verdad? No, no, yo necesito entender por qué esta situación está pasando aquí en esta casa. Sí, pero tú estás como muy alterada. ¿Por qué no lo estás aportando a usted? Y necesito saber qué es lo que está pasando. No, pues yo no te voy a decir entonces qué es lo que está pasando. Porque tú, tú pudieras beneficiarte más que tu propia madre. ¿Pero qué es lo que usted está queriendo decir con eso? Porque yo no entiendo. Usted me está hablando en parábolas. Me dijo que usted no quería ser mi papá. Que no quería ser ni siquiera mi padrastro. Y yo no comprendo qué es lo que usted me quiere decir con eso. Por eso le estoy preguntando. Porque yo quiero ser marido tuyo. ¿Usted quiere ser qué? Marido tuyo. Yo a ti nunca te he visto como una hija. A mí tú siempre me has gustado. Por eso que yo me he comportado así. Y el enamorado tuyo es ser novio, no sé. Él no se va de viaje nada. Fui yo, mira con qué. Fui yo que lo hice ahí a punta de pistola. Y le dije que viniera a hablar contigo. Y te dije a ti que ahí lo llamaron porque tiene que trabajar. Y si tú le dices algo a tu madre. De lo que está pasando. Babo, hay problemas. Porque yo quiero que tú seas mujer mía. Y tu mamá no tiene que saber. Y yo no voy a ser mujer de usted. Yo sabía que usted tenía que ver algo con lo que le había pasado a mi güey. Dije que tan rápido ha sido un trabajo. Bueno, tú decide. Si tú no vas a ser mía cuando yo te lo diga. Yo fácilmente te mato. Agarra y mateme porque eso no va a pasar nunca. Así era que yo quería encontrarte porque yo tengo un rato ahí atrás escuchando la conversación. Y no voy a hacer nada porque mi mamá ya llamó a la policía. Ok. Pero tú sabes que tú tienes que hacer ahora mismo. Degaritarte de mi casa. Porque llamé a la policía por acosador. Porque usted es un acosador. Que yo sabía esa forma tuya. Tan rara de la noche a la mañana. Yo te estaba poniendo a prueba era. ¿Usted escucha? Dije que está enamorado de mí. Sí, te escuché todo. Me dejé lo mío de la mano mami. Me quitó el teléfono. Yo tengo un rato escuchando. Suéte Dios que usted no se pasó de fresco conmigo. Porque si no yo hasta yo mi mamá lo mato. Sí, estoy enamorado de ella. Te puede degaritar de mi casa. Porque de paso la casa es mía y te estaba poniendo a prueba. Así que váyase porque llamé a la policía y viene en camino. A ti debería darte vergüenza. Debería darte vergüenza. De vergüenza debería darte que a mí me guste más tu hija que tú. De vergüenza, tú sabes que debería darte vergüenza a ti. Un hombre viejo enamorando a una muchachita. Eso es lo que debería darte vergüenza. Muchachita de vergüenza. Váyase en mi casa. Lo llevo con un pedofilo. Lo agarro y váyase. Esa está para recibir un hombre así como yo. Váyase, váyase, váyase. Váyase, 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 váyase. Váyase, váyase. 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 Abusador y falta de respeto. Váyase. se casen con sus hijos grandes y van teniendo hijas hembra porque uno no sabe quién va a ver en su casa. Hola. ¿No te fuiste? No, yo vine a decirte que no me voy a ir. ¿Qué pasa? ¿Ya le dijiste a tu tío que no te va a ir? Eso era mentira, yo te estaba diciendo eso porque el padrastro tuyo fue y me amenazó con una pistola allá. Y me dijo que me fuera porque si no me iba de tiro. Yo no te dije eso porque yo lo sabía para ver si tú me contabas la verdad. No, pero no te preocupes que ya nosotros le echamos de aquí, le vamos con una querella por abusador y pedófilo. Usted lo que tenía era que meterlo preso porque si yo me encuentro ese hombre por ahí. Yo dije que le llamé a la policía pero él me dijo. Él dijo que estaba enamorado de mí y me jalonió cuando yo estaba contigo ahorita. Sí, por eso yo te dije que no te fuera conmigo para allá porque después si ese hombre nos cae atrás. Yo sabía por dónde venía pero no se preocupe, continúe con su relación que ese aquí no me pisa más y le vamos a poner una orden de alejamiento. Sí, mami le puso unas querellas. Entonces, ¿le acabas de dormir para acá a visitar? Claro, ya porque yo no voy a vivir aquí. Vámonos, la otra mamá. Mami, vamos a sentarnos en el patio. Venga, venga, porque nadie lo detenga. Venga, venga. Gracias por ver el video.